Nominación 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 cósmico ataque cósmico más 150 aquí reparamos el tridente bueno pero el tridente no es el la pieza completa entonces solamente reparando el tridente debería arreglarse toda la pieza de pandora tenemos aquí el su collarcito hippie de pandora mude aries vendedor de hamburguesas de reparando artesanía artesanía hippie el vestido mude aries también tiene que ser costurero y finalmente velocidad más 20 esos 20 puntos de velocidad le van a servir mucho a pandora mude aries zapatero y con eso ya están todas las piezas desbloqueadas vamos a ver en el pabellón del tesoro que tenemos aquí para de bono para la rc de pandora vamos a reclamar acá hoy no reclamé la anterior ahí está pandora movámonos hasta el final y tenemos que al tener todas las piezas de pandora comandante desbloqueadas reparadas todas nuestras unidades de nuestra cuenta ganarían más 500 puntos de vida y más 0.8 por ciento de resistencia de daño cósmico lo cual bueno también recuerden que es un 40 por ciento extra así que esos 500 puntos se convierten en 700 puntos de vida y ese 0.8 por ciento de resistencia de daño cósmico se convierte en 1.12 1.12 por ciento de resistencia de daño cósmico no es un bono tan impactante honestamente pero bueno no todas las rc tienen que tener buenos bonos aunque cuando una unidad no te da un buen bono en tu rc uno espera que al menos el bono de la rc sea buena ese es el caso de pandora bueno primero voy a subir aquí todo voy a necesitar con un millón de libros para 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 esto aunque como se prueba esto en duelos sagrados tampoco necesito subir pero bueno aprovechó aprovechó para dejar ya lista la la unidad no es problema el el problema son que los libros se acaban rápido a pesar que el juego se supone que me da 100 libros se supone repito voy a activar acá tengo 83 cofres me pregunto si algún día se miran acabar estos de estos libros posiblemente esperemos que el juego no esperemos que no se acaben y el juego siga siga activo se supone que me dan 100 libros pero al final me dan como 20 solamente este es un book que ha estado desde la versión anterior del servidor de prueba ha habido dos versiones del servidor de prueba y la anterior versión era la que tenía siempre el fondo de shiryu y yune los correros de carreras no sé si los recuerdan esa era una versión del servidor de prueba luego anunciaron que iba a haber una mega actualización de del servidor del server así que había que bajar nuevamente un el cliente no se podía hacer por medio de la actualización normal había que bajar el cliente completo de nuevo de la página de tencent donde donde se obtiene el servidor de prueba y estamos en la versión actual que es donde tenemos de fondo pose fina poseidón etcétera ok ya tenemos todo aquí cuál es la habilidad que se desbloquea la que se renace es vamos a activar acá es la calamidad tras despertar y bueno que hace esta habilidad desastre calamidad tras despertar cuesta cuatro puntos de energía eso no ha cambiado remueve a un enemigo del juego y lo reemplaza por una calamidad en el campo de batalla la calamidad le pertenece al rival la calamidad hereda 40% de vida y el ataque de la unidad removida la calamidad tomará su acción automáticamente siempre que pueda este la calamidad está en el campo de batalla por dos turnos la calamidad dejará el campo de batalla si pandora comandante pierde 40% o más de su vida máxima en durante está este proceso que se llamó a la calamidad ahí tenemos la descripción original de la habilidad eso no no ha cambiado ahora vienen los agregados de su renacida cuando la calamidad muere todos los enemigos van a ser purificados me me imagino que se referirá a los efectos positivos de los enemigos porque el que remueva los efectos negativos de la de la calamidad no no sería no sería bueno la verdad mientras la calamidad existe en el campo de batalla cuando la vida del enemigo baja del 50% cuando la comandante utilizará automáticamente oscuridad castigo o sea la tercera habilidad en esa unidad este efecto se puede activar sólo una vez por cada unidad que bajen la vida del 50% y por cada invocación de la calamidad qué significa esto yo llamo a la calamidad una vez la vida de un enemigo baja del 50% pandora activa su efecto la segunda la tercera habilidad sobre él y no puede volver a activarlo mientras la calamidad esté en el campo de batalla pero si vuelvo si la calamidad muere o si vuelvo a llamar otra calamidad en el campo de batalla nuevamente cuando la vida de ese enemigo si ya está abajo del 50% recibe daño o algo así que la pandora va a activar automáticamente nuevamente su efecto sobre esa unidad eso es básicamente lo que dice y las habilidades de la calamidad pues no han cambiado absolutamente nada lo cual creo que es una oportunidad perdida porque habría sido interesante también mejorar un poco las habilidades de la calamidad del hecho de hacer más daño o el hecho que con su tercera habilidad cuando recibe daño en vez de traspasar el 100% de daño traspase un poquito más 110 120% qué sé yo mejorar los efectos de la calamidad pero bueno no le mejoraron nada a las habilidades del homúnculo simplemente la habilidad en sí ahora lo interesante es que se active la tercera habilidad sobre un enemigo que baje su vida del 50% porque sabemos que esta habilidad dice que mientras menos vida tenga el enemigo este ataque va a hacer más daño pero eso también implica porque esto es daño cósmico implica que cuando la comandante tenga que ser armada de una forma más ofensiva para que esté esta habilidad realmente se note recuerden que cuando la comandante ahora se arma de una manera muy muy poco de poco ataque se arma con los cosmos rojos quedan velocidad se arma con luna nueva se arma con mandala con iris con cosas así que bajan el tienen el ataque y la perforación de pandora muy baja este efecto adicional podría generar que cambia la configuración de cosmos de pandora comandante no lo sé la verdad por ahora vamos a probar un poco aquí en el campo de entrenamiento vamos a ver qué cosa interesante nos puede traer pandora comandante vamos a ocupar vamos a ocupar algo algo sencillo vamos a poner aquí vamos a poner a dos unidades voy a poner a voy a poner a pandora comandante obviamente y aparte de eso vamos a invocar a aquí está cuando la comandante y vamos a poner una unidad que pega que pega fuerte por ejemplo a vamos a poner al lunes de lunes de barco vamos a ocupar esas dos unidades y con eso vamos a voy a atacar simplemente y ahora voy a ocupar acá esta habilidad necesito la energía el siguiente turno no importa bueno vamos a atacar aquí y vamos a tirar la renacida ahí ya vamos al homúnculo ahí ataca el homúnculo le roba ataque a un enemigo vamos a convertir a ball rock y vamos a lanzarle el latigazo al homúnculo vamos a ver qué pasa se supone que dice que purifica elimina efectos positivos pum ahí pandora activa su habilidad y guau bueno acá le pega pega mucho porque porque bueno está está genial voy a atacar acá pum vuelve a la normalidad de la unidad le traspasa el incremento de energía por lo menos no hay nadie no hay nadie que tenga que tenga un efecto positivo así que al menos ahí no no ocurre no ocurre nada respecto a que purifique se tendría que ver en el efecto de las cosas positivas por ejemplo ahora se está volviendo muy popular que algunas unidades ocupen ocupen el libro de los muertos por ejemplo el mismo ball rock por ejemplo canon de géminis de el que muere un homúnculo purifica esos efectos positivos o ha habido como se llama enemigos que tienen otros efectos positivos efectos positivos de las unidades fíjense que justo apenas llamar al homúnculo pandora inmediatamente activó su efecto sobre las unidades que tenían menos del 50% de de vida eso significa que no es necesario que en la vida del enemigo baje más y ya está bajo el 50% apenas llama al homúnculo lo todos los enemigos pandora chequea todos los enemigos y los que tienen menos del 50% inmediatamente les ejecuta su tercera habilidad lo cual bueno está está bastante bastante bien lo interesante bueno repito lo interesante es que no va a haber ni siquiera necesidad de probar tanto de esperar tanto para probar esta unidad la próxima semana lo van a anunciar de seguro en el servidor de china el lunes vamos a estar con las noticias de china y vamos a hablar sobre la llegada de la renacida de pandora se fueron de fiesta los chinos y no nos dieron tiempo para probar nada pero básicamente ese es el efecto de pandora comandante es poco a algunas personas le podrá parecer poco me llama la atención el hecho de dispelear eso también puede significar unidades que estén escondidas con la timidez de afrodicta van a aparecer inmediatamente ustedes saben lo lo como se llama popular que es que cuando te enfrentas a una pandora comandante inmediatamente lanzas timidez de afrodite en una unidad clave por ejemplo afrodita divino por decir una una cosa y con este nuevo con este nuevo efecto que él el homúnculo se muere y pandora dispelea a todos los enemigos de la timidez de afrodita se acaba y puedes atacar perfectamente bien lo cual me parece muy interesante cuando la comandante ya era una unidad poderosa que incluso sin su renacida los equipos con pandora comandante se ven se ven en el en el juego así que no sé no sé qué tanto le va la va a potenciar en este en el con esto la la rc de pandora comandante pero escribe en los comentarios que te parece a mí me parece una rc correcta no no espectacular pero correcta el efecto el hecho de poder eliminar los efectos positivos como por ejemplo la timidez de afrodita me puede parecer creo que puede ser algo clave en los equipos de pandora comandante pero bueno ya veremos cuídense mucho deja like suscríbete recuerda que tengo un canal de whatsapp donde están todas las novedades del canal de mi contenido etcétera así que si quieres unirte hace clic en el link de la descripción del vídeo o en el mensaje fijado en los comentarios y también en mis redes sociales donde me puedes seguir cuídense deja like suscríbete nos vemos en la próxima amigos adiós gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias gracias